El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías, busca ser un mediador entre los propietarios de Tigo por la crisis financiera de la empresa de telecomunicaciones. En una serie de encuentros se busca acordar salidas para el fortalecimiento de esta organización. Un nuevo encuentro entre las directivas de Tigo y EPM será mediado por el Gobierno Nacional. El ministro de Tecnologías deberá actuar como juez entre las dos organizaciones por la crisis financiera de la empresa de telecomunicaciones, que ha reportado deudas por 2,9 billones de pesos en 2022. Se analiza la situación financiera de Tigo y cómo se puede proteger esta empresa de ser posible para el bien del sector, de sus trabajadores y de sus inversiones. Y de no ser posible, pues la posibilidad de que otros planes tiene el Gobierno para garantizar la prestación del servicio de sus usuarios, de sus proveedores y de todas las personas que tienen que ver con esta empresa. Este encuentro es también el preámbulo de la Asamblea de Accionistas de Tigo, en la que EPM es propietario mayoritario. Es precisamente la empresa antioqueña la que tendría mayor responsabilidad en una posible capitalización por 750 mil millones de pesos, tal como lo solicita su socia Millicom. Para atender la crisis, Tigo también contempla solicitar un crédito por 860 mil millones de pesos para pagar deudas con proveedores. ¡Gracias! ¡Gracias!